Muy buenas y bienvenidos al siguiente vídeo de Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate verde. Que no, azul. Casi os pillo, oye. En fin. A ver, buenos días de Smile. ¿Qué? No tienes un aspecto, ¿qué te ocurre? Bueno, no te preocupes, hay que esforzarse al máximo. Oh sí, cuando venía hacia aquí me pareció... me pareció que sucedía algo en la plaza Pokémon. Me pregunto qué habrá sucedido. Ay, es que entré de calor y que acabo de bajar corriendo a por una botella de agua. Uf, me he quedado ya sin aliento. En fin, vamos a ver qué ha pasado en la plaza Pokémon. A priori está un poco vacío esto, ¿no? La plaza fantasma. ¿Eh? Hoy hay un ambiente raro en la ciudad. A lo mejor ha pasado algo. Smile, vamos a mirar. Hombre, ahí se ve a alguien. ¿Por qué se ha juntado todo el mundo allí? ¿Qué ocurre? Esto es fantástico, no me lo creo. La historia era cierta. ¿De qué hablas? La leyenda de Ninetales. Nunca he creído esos rumores, así que... Se pueden imaginar mis sorpresas, conocer la verdad. ¡Smile, escuero! Oh, hola, Caterpie. ¿Qué pasa? ¿Hasta tú has venido, Caterpie? ¡Sí! ¡Shh! Silencio. Hay alguien hablando, dejadme oír. ¿Qué? ¿Quién está hablando? ¿Qué es? ¡Uh! ¿Gengar? Así que fui a la cima del monte oráculo y allí fue donde lo vi todo. Fue alucinante. No pude... Le cambio la voz cada día. ¿Cómo alucinante? Había un Pokémon que había ido a pedir consejo a Chatto. Esa voz le queda mejor. ¿Y ese Pokémon? Bueno, parece un Pokémon normal, pero escuchad. Resulta que es un ser humano. ¿Cómo? La leyenda es cierta. Un ser humano se transformó en Pokémon. Y os cuento más. Chatto también le dijo que su transformación en un Pokémon estaba muy relacionada con la atracción del equilibrio del mundo. Es un poco como la de Squirtle, pero un poco más malvada. Un segundo. Es justo como la leyenda de Ninetales. Bueno, esperad, esperad. Aún hay más. Todos estáis al tanto de los numerosos desastres naturales, ¿no? Según Chatto, todos esos desastres están causados por la alteración del equilibrio, bla, bla. Y si no se restaura este equilibrio pronto, llegará el fin del mundo. Eso es lo que dijo Chatto. ¿Cómo? ¿Nuestro mundo? ¿Qué va a llegar al fin del mundo? ¿Qué vamos a hacer? Ese Gengar está engañando a todo el mundo. ¡No pasa nada! ¡No hay que perder la calma! Creo que hay una cosa que podemos hacer para parar esto. ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? Bueno, de hecho es muy fácil. El equilibrio del mundo se ha alterado porque un ser humano se ha transformado en Pokémon. Entonces, si ese ser humano se fuese, todo volvería a la normalidad. ¿Me seguís? Es verdad. Pensándolo últimamente, quizá tengas razón. Y además, ese humano es el cobarde que abandonó a Gardevoir, ¿no? No creo que ese ser humano pueda quejarse de nada si nos deshacemos de su molesta presencia entre nosotros. ¿No es así, Tía Smile? ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Usted? ¿Usted era un ser humano? ¿Es eso verdad? ¿Eh? Eh, en realidad podemos explicarlo. No te preguntamos a ti, le preguntamos a Tía Smile. Eh, Tía Smile, ¿qué tienes que decir? ¿Eres de verdad un ser humano de leyenda? Difícil decisión, y eh. Tía Smile. ¡Tía Smile! ¡Parece que no tienes... ¡Cállate! Parece que no tienes nada que decir en tu defensa, Tía Smile. Así están las cosas, compañeros Pokémon. Librémonos de Tía Smile y recuperemos la paz. ¡Uah! ¿Cómo? ¡Quieto todo el mundo! ¿Qué ocurre? ¿Qué vais a hacer? Escuero, 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 escuero. Tía Smile. Perdóneme. ¿Quieres callarte la puta boca? Es que creo que me escucha hablar y se pone a hablar el gallo, en fin. ¿Qué? ¡Ah! ¡Tía Smile, corre! Vamos. ¡Les está bien empleado! Me he dado cuenta de que no, es exactamente la misma voz. La de escuero y la de Gengar. Y hacer tanto esa voz... ¡Uf, uf! Quiero decir, uf, uf. Vaya sorpresa, ¿no? Jamás hubiera pensado que nos atacarían de esa forma. Pero, en fin, Tía Smile. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no dijiste que no era culpa tuya? ¡No puedo! ¡No podía! ¡No podía! ¡Perdón! ¿Por qué no dijiste que no eres el ser humano del que habla la leyenda? ¿Escucha, escuero? Oye, escuero. Escúchame. Escúchame. ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Guau! ¡Mi corazón! Me cansa todo esto. ¿Cansancio? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo? ¿Quieres decir que crees que no mereces estar en el equipo de rescate? ¿Cuál es el problema? ¿A qué viene eso? Se me hace raro que digas eso, Tía Smile. ¿Qué te sucede? ¿Cómo dices? ¿Has tenido un sueño? ¿Gardeway salía en él? Y por eso piensas que quizá... Quizás seas ese ser humano después de todo. Así que es eso. Eso sucede. Escúchame, Tía Smile. Ahora vuelvo. Voy a ahuyentar al gallo. Bueno, he vuelto. Estoy más cansado que antes. ¿Por qué? He tenido que correr detrás del gallo un rato. Porque no hacía más que dar vueltas. Se iba y volvía. Entonces tenía que volver yo y se iba. Y volvía para el otro lado. Bueno, eso no quiere decir que fueses tú cuando eras un ser humano, ¿no te parece? Así que... No sabes qué ha sucedido. Yo... Tú sabes que yo creo en Tía Smile, ¿verdad? Pues eso. Bueno. Oh. La voz que le puse a este. Después de lo que pasó en la plaza Pokémon, hemos tenido una asamblea. Hemos discutido... Ahí está. Hemos discutido sobre cómo podemos salvar el mundo. Y no podemos... Nos hemos puesto de acuerdo al menos en algo. Debemos deshacernos de ti. ¿Qué habéis dicho? Yo tampoco podía creerlo. Podía creerlo. Esperaba que las cosas no llegasen tan lejos. Es una desgracia. No queda más remedio. Lucharemos si nos obligas a hacerlo. Quietos. Creo que se está colando el ruido del ventilador. Hago lo que pueda. Tienes de tiempo esta mañana al amanecer. ¿Qué? Recoge tus cosas y lárgate. Desde mañana todos tus equipos... Todos tus equipos... Todos los equipos te buscarán. Te atacarán sin dudarlo. Y no solo a ti. Cualquiera que vaya con Tía Smile también será un enemigo. Tus... Tus perseguidores no mostrarán compasión. Igual que nosotros, también te perseguiremos sin descanso. Huye mientras puedas. Huye. Y procura sobrevivir. Ojalá descubras cómo salir de esta... Antes de que alguno de nosotros te encuentre. Alakazam. La próxima vez. La próxima vez. La próxima... No. La próxima vez. No tendremos piedad contigo. No sé ni qué voz estoy haciendo esto. Es que me he cansado demasiado. Todo el ejercicio físico que tenía que hacer en una semana lo he hecho en un día. En una mañana. Persiguiendo a un gallo. Si es que estoy hecho polvo. Tenéis que hacer ejercicio físico de verdad. Tía Smile. A su manera el equipo de Alakazam también cree en tu inocencia. ¿Cuántas veces te lo tendré que repetir? Jamás dudaré de ti. Pese lo que pase. Tengo fe en ti, Tía Smile. No tendré miedo. Aunque nos ataquen otros equipos. ¿De aquí viene esta falta de confianza, Tía Smile? Tía Smile. Yo creo en ti. Me conviene porque soy un gusano. Caterpie. Tía Smile, hice una promesa. ¿Recuerdas que construiríamos una base aquí mismo? Que me uniría a tu equipo cuando creciese lo suficiente. Tía Smile, no te rindas. Guau, molas mazo, Tía Smile. Yo también creo en ti, Tía Smile. Joder, con Tía Smile, Tía Smile, Tía Smile, Tía Smile, Tía Smile. No pienso rendirme. Así me gusta. Así se habla. Así es el espíritu. Por fin vuelves a hablar como Tía Smile. Me alegro. Tenemos que irnos cuanto antes. Pero volvamos. Pero volveremos. Que no te quepa duda. Averiguaremos la verdad. Vale. Y ahora a la mañana siguiente y muero. Porque me están esperando en la puerta. A ver si estoy aquí o no. Y como estoy aquí, pues me matan todos. Buenas, Tía Smile. Es temprano, pero sabía que ya te habrías levantado. Nos ponemos en marcha. Venga o aún no. Venga. Sí, creo que ya está todo listo. Desde ahora, viviremos como fugitivos. No va a ser nada fácil. No quiero mezclar en esto el resto del equipo. Mejor no decimos nada y nos vamos sin más. Sabes lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que huir de los que pretendan darnos alcance. Sí, tenemos que huir, justo como dijo, a la Kazan. El tío lo acabo de ver. ¿Quién soy yo de verdad? Hasta que no lo descubra, no podré dejar de huir. Aunque ello signifique ir hasta el fin del mundo. De acuerdo, vamos. Tía Smile. Caterpie Metapod hasta Jumplath. Uff, llegamos a tiempo, menos mal. Queríamos despedirnos, Tía Smile. Yo también. Que tengas buenos días, soy yo, Diglett. También quería desearles suerte. Sois. Flapflap. Yo creo que es la despedida. Porque como Pelipper no habla mucho. Es una carta, Tía Smile, ¿le es? Cuídate mucho, no es un adiós, es un hasta luego. Hasta el día en el que pueda llevarte correo de nuevo. Te estaré esperando. Es que te lo he jurado por mi primo. Que no tengo. Hasta, Pelipper. Gracias a todos. El resto de los vocabulario empezaron a despertarse de un momento a otro. Deben irse allá, rápido. Es cierto. Tía Smile, venga, vámonos. Venga, vámonos. Hasta la vista, estaremos esperando a que volváis, no sé qué. De acuerdo, gracias. Volveremos, pero podéis estar seguros. Hasta entonces, portaos bien. Y así comenzó la odisea de Tía Smile. La dura y hostil vida de los fugitivos. La segunda parte está en el mundo misterioso, el otro. Que no. Supongo que no, vamos. Cuidado, esas gritas son muy profundas. Retrovesando campos de fuego. Cuidado, ese fuego es muy quemoso. Esta también ha sido asolada por los desastres naturales. Los fuegos aún no están controlados. En verdad, claro, lo de los desastres naturales. Terremotos y tal. Pero a pesar de todo, el equipo de Tía Smile mantuvo la cabeza alta. Sin pausa, sin descanso. Continuaron su camino. Pero no evolucionaron, eso sí. Eso no se puede. Que no, que no se puede. Mira la Pizlazuli. Wow, ha sido un viaje muy largo. Mientras estábamos de camino me puse a pensar. Hay tantos sitios que están siendo castigados por los desastres naturales. Apuesto a que hay muchos Pokémon que necesitan ayuda. Me gustaría mucho volver a nuestras tareas de rescate. Perdona, sé que no debería quejarme. Debemos seguir y punto. ¡Ey! Se oyen voces. Creo que fueron por aquí. No pueden escapar, no de todos nosotros. Debemos acabar con Tía Smile rápido. Pero es que me están persiguiendo, hijos de puta, tío. A lo mejor es Gengar. Si es Gengar lo entiendo. Pero me dijeron, si te vas, bien. Pero si te quedas, te matamos. Y me he ido a tomar por culo. Y me quieren matar igual. Tiene que ser Gengar. Debemos darnos prisa. Es que tiene que ser Gengar. No hay otra. No, no, no. ¡Mira el lápiz lazuli! Vale, pues no sé. Pues vamos a salir de aquí cuanto antes, supongo. Bajarla o subirla o lo que sea. No, bajarla. Estamos en el menos uno. Nincada. Hostias, tío. Espero que no tenga la habilidad típica de Nincada. Que no le puedo atacar de ninguna forma. ¡Oh! Tú, una cosa. No tengo objetos ni nada. Ahora que lo pienso. Pero bueno. Tampoco importa. ¿Y el dinero? ¿Mi dinero lo tiene el banco? Me cago en la puta. ¿Y ahora qué? Me he quedado pobre más de lo que era. Que tenía mis 9000... Eh... Pokers. Te va a decir vallas. ¡Oh! Demolición. Madre mía. ¿No será eso la mejor MT del juego? Pues seguramente. Oh, madre mía. Qué bien. Tendrá unos 15 pisos o algo así. No sé. Eh, allá abajo hay... Dinero. Un momento, un momento, un momento. Efectivamente. Solo tengo lo que tenía la última vez, básicamente. Pero es que si me han echado del pueblo tampoco podía pararme a recoger mis cosas. Creo yo. Va, son fáciles. Son fáciles sencillos. Espérate. Te voy a reventar. Desde lejos. No, 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 no. No me toquéis los webs. Que no puedo curarme. No, tío. Lo acabo de asignar. ¿Cómo que fallo? 7 pe... Voy a hacer absorber. Ya lo siento. Voy a hacer absorber porque es que me voy a quedar sin ataque rápido. Y ataque rápido tiene de alcance 2 y eso me mola bastante. Bueno, esto no era necesario en realidad porque si vamos a subir o bajar de piso se te quitan los estados igualmente. Así que... Pero bueno. Vale, me he bajado la evasión. Me importa un poquito. Pero no falles. Quieres morir ya de una puta vez. Me gustaría una valla naranja. Encontrarla por ahí. Hola, amigo. Rocas lo he encontrado, ¿no? No. Pues nada. Vale, va para estar. Nivel 10 ya. Mira la roca. Perfecto. Tenemos una roca. Eso me evita usar un... Un PP extra. De ataque rápido. Joder. Tío, que me quedan solo 3. ¿Por qué? Tenía 6 hace nada. ¿Se gastan automáticamente o qué? Ataca, du. Pero ataca. Ataca. El puto Zubat me quita bastante. Pero es normal. Los tipos que tienen... Los dos son súper eficaces contra mí, pero... Vale, otro lazo de oro. Cinta de oro. Espérate, no es lo mismo. Creo que... Lazo energía, pañuelo melo que cinta oro. Vale. Le pueden enseñar de munición a Squirtle, creo. Pero... Da igual. Déjalo. No pasa nada. Allá piso 14, ¿eh? Estamos hablando aquí de una profundidad interesante. Hola. Atácale, por favor. Es que yo no puedo. Lo confundo. Por lo menos no le quita mucho. Vale, apuestar. Vale, salimos. Que eran 15 pisos al final. Justo lo que he dicho... Lo primero que he dicho. 15 pisos. Por fin atravesamos esa cueva. ¿Dónde están los Pokémon que nos perseguían? Seguro que... Están aquí. Eh, mira, ahí están. Allí. Agarrad a ti, Smile. Ah, vienen. Corre. No os mováis, que no escapen. Que... Eh... Que listo. Creo que diciendo eso va a quedar... Va a... Eso. Que nos quedemos ahí esperando. Uf. Eh, mira. Oh. Moltres. Es una montaña de fuego. Mira toda esa lava que rebosa del cráter. ¿Seremos capaces de pasar por ahí? Pues... Pero nos estarán... Pero nos están dando alcance. ¿Qué hacemos, tía Smile? Mirad, ahí están. Que no escapen. No tenemos alternativa. Vamos, tía Smile. Ya paso de poner voz porque es que... Para ponerle voz a Squirtle me quedaré yo sin voz. No, eso no puede ser. Allí van. Van al monte Igneo. ¡Qué locura! Ese monte es un infierno de lava. Nadie había llegado tan lejos hasta ahora. Yo no quiero ir allí. No nos queda más remedio. Solo los mejores podrán darles caza. ¿Quieres guardar? Sí. Y lo dejaré aquí, pase lo que pase. Vale, se ha guardado la partida. Lo dejo aquí porque a saber si ahora tocas cinemática o no. Y la verdad es que no quiero ni saberlo. Así que lo sabremos en el siguiente vídeo. Es un buen sitio para hacer la pausa de capítulo. ¡Oh! Y eso. En el siguiente vídeo veremos a ver qué pasa. Yo supongo que será Moltres. Estará Moltres ahí. Si ha habido Zapdos, pues habrá Moltres. Y después supongo que estará Articuno. O puede que no. No lo sé. Pero bueno, ya lo veremos. Ya vuelven a estar los gallos aquí cerca. Así que los voy a matar de un puñetazo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need A little bit of Tina's what I see A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica, here I am A little bit of you makes me...